Sí, sí, sí Quédate cada noche y sueñame en la luna Ámame por las calles perdidas de mi vida Bésame poco a poco, no sea que me muera Vive con este loco perdido que te quiere Si me falta tu presencia, yo me pierdo buscándote Cierro mi vida, cierro para mí el libro blanco de mi vida El libro blanco de mi vida Perdido sin ti Sin ti Quédate en mi casa Si te vayas, espérate Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate